Todos los que están aquí saben que es una charla de TapeScript con Puex, ¿no? Vale, ¿cuántos de aquí usan TapeScript? Gracias, vale, guay, guay, guay. Y, pues, con TapeScript, más jodido, ¿no? Vale, jodido, jodido. Pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Estoy un pelín nerviosa, no he dormido casi nada, soy de la organización, aunque no lo parezca, voy a quitarme esto porque le voy a meter un taponazo seguro y voy a hacer el micro y esos rollos. Vale, pues, antes que nada, agradeceros haber venido a mi charla, espero que os guste, que sepa hacerme entender, si me veis que voy muy rápido o lo que sea, empezar a poner caras extrañas o directamente a dormir, os que yo intentaré parar. Y, antes que nada, voy a agradecer a los patrocinadores porque sin ellos y sin ustedes, obviamente, no estaríamos hoy aquí, ¿vale? Y nada, vamos a ver por encima qué es lo que vamos a ver hoy, que simplemente sería por qué deberías usar TapeScript, una introducción a los tipos que te expone Vuex o Vuex, o como se diga, pero una introducción a esa librería, cómo definiríamos el estado, las mutaciones, las acciones, los getters, los módulos, vale, nada que vaya a enseñar de más. Por cierto, la charla es intermedia, al principio la tenía puesta como básica, porque a nivel de lo que voy a decir en Vuex es básico, no os voy a enseñar nada que ya no sepamos los que hayamos utilizado esta librería, pero a nivel de TapeScript sí a lo mejor es un poquito más avanzado, porque ya estamos metiendo tipos genéricos, tipos condicionales, ¿vale? No es simplemente un number y un string y esas cosillas, pero bueno, intentaré hacerme entender lo máximo posible. Entonces, ¿por qué deberíamos utilizar TapeScript? Vale, a ver quién me dice cuántos errores hay en este código, o cuántos errores creen que hay en este código, que hay bastantes. De hecho, todas a la vez, ¿no? Porque es que, ¿sabes? Me retumba el sonido. En fin, es que hay montones, ¿vale? Aquello está probablemente mal nombrado, porque los componentes se llaman de otra forma, esto dice que es un tipo string, luego allí resulta que es un number, ni siquiera se llama así, probablemente GetUpProduct esté mal escrito, y si no lo estamos escribiendo mal, y lo tenemos así en nuestro código, alguien llegará algún día, lo escribirá bien, y por lo tanto estará mal, ¿vale? Entonces, incluso esas props, si lo vemos, es un string completo, cuando no es cada una de las props que estamos pasando, ¿vale? Entonces, esos son errores de código que nos puede pasar a diario, cuando estamos en plan disléxico y estamos en plan que tenemos un viernes fatal y no podemos más, pues estas cosas no suelen pasar. Para evitar estos problemas nos apoyamos con TypeScript, ¿vale? ¿Qué pasa con Bue y los tipos que te expone la librería hacia afuera en base a TypeScript? Pues vamos a verlo. Cuando queremos integrar TypeScript en un proyecto con Bue, lo que solemos hacer es, por lo menos la primera vez, ver los tipos que nos está proponiendo, ¿vale? Que podemos usar con ellos. Y aquí estamos viendo que la clase Store es un genérico que admite una interfaz, que va a ser la interfaz que coincida con el estado de raíz de nuestra tienda, de nuestro Store, ¿vale? Pero vamos a ver un poquito más qué es lo que nos está diciendo esta interfaz. Entramos en esos tipos, estos son los tipos que nos está exponiendo Bue, ¿vale? Entramos en ese tipo y vemos que es un Store genérico, efectivamente, que tiene esa interfaz que se la está aplicando al estado. Pero, fijaos, el primer problema que nos vamos a encontrar es este Getter, que sale con un tipo Eni. O sea, salir con un tipo Eni es como no asistir, no hacer nada. O sea, ahí tú introduces lo que te dé la gana, ¿vale? Como vamos a ver aquí ahora. Y eso no te está diciendo nada. Getter, punto. Y cuando llegas al punto, te dice algo por decirte algo o porque lo has utilizado anteriormente o lo que sea. O sea, esto ya es Visual Studio Code, que lo está intentando decirte cosas. Y claro, ya no es solo que puedas poner lo que te dé la gana. Es que encima, si nos fijamos, volvemos a tener el Product mal escrito y ahí no pasa nada, ¿vale? Y no tenemos ningún tipo, no tenemos ninguna información de los tipos. ¿Qué ocurre con esto? O sea, con esto. Que tenemos que estar continuamente, cuando tenemos unos módulos muy grandes o un Store muy grande, tenemos que estar continuamente mirando qué tipos son los que hay que inferir en cada momento. Porque no nos lo está diciendo la Intelizer, no nos está autocompletando el IDE, ¿vale? No nos está ayudando. Y claro, eso es lentitud y eso es dinero. Entonces, ese es el error que les estaba diciendo de antes, ¿vale? Vamos a seguir mirando los tipos. Antes vimos que el Getter sale con SNI, el Estado, pues bueno, sale con una interfaz, o sea, que es lo único que tendríamos en principio tipado. Y lo siguiente que tenemos es el Dispatch y el Comic para las mutaciones y para las acciones. Para las acciones el Dispatch y para las mutaciones el Comic, ¿vale? Vamos a ver cómo son estos tipos. De entrada, ese Dispatch te admite un tipo que es un string, es decir, yo puedo poner GetProducts, GetCard, GetChirimoya, que eso se lo va a comer igualmente. Y tenemos un Payload que es opcional, que también está con un Eni. Esto, es que esto no es nada. Esto realmente, quien hizo esta librería y expuso a estos tipos es por rellenar algo, porque esto no nos está aportando absolutamente nada, ¿vale? Si nos fijamos en el Comic, exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos ahí un string, puedes meter cualquier cosa que sea un string, o sea, cualquier literal, y un Payload que también sale con un Eni. Esto no nos va a ayudar a absolutamente nada en nuestro código. Entonces, ¿yo qué os propongo? Ojo, no vamos a cambiar el funcionamiento de la librería, no vamos a cambiar el funcionamiento de un Comic ni de un Dispatch. Lo que vamos a hacer es crearnos unos tipos a través de TypeScript que los vamos a inferir y los vamos a sobreescribir en algunos casos, como por ejemplo en el Getter, porque no nos va a quedar más remedio, para ayudarnos a desarrollar a través de TypeScript, para ayudarnos a desarrollar más rápido. Por ahora va bien, ¿no? Bien. Ojalá empieza lo divertido. Por cierto, spoiler. Un primer esfuerzo inicial te aportará menos errores en el código, más rapidez a la hora de desarrollar y menos test que implementar, ¿vale? Test a nivel de tipo. O sea, no que vayas a hacer aquí y dejar de hacer test, ¿no? No, no, lo que quieran hacer test que los hagan. Pero a nivel de tipo, si yo le estoy diciendo que va a ser un number, no tengo que estar comprobando eso. ¿Vale? Y lo más importante, lo que yo siempre digo, es que dejar que las herramientas trabajen. TypeScript se ha inventado por algo, vamos a utilizarlo, ¿vale? Y con aprender un poquito sobre TypeScript, podemos llegar a hacer cosas muy, muy interesantes. ¿Vale? Al final de la presentación... Perdón. Voy rápido, ¿verdad? Voy a intentar relajarme. Al final de la presentación veremos, si puedo, dos ejemplos de lo que llega a ser la librería. La librería, no, de lo que llega a ser el tipado que le vamos a introducir de forma intermedia, de forma básica. Y un tipado que es el que yo uso en mis proyectos. Que es un poquito más avanzado, tiene otras cosillas, pero veréis el potencial que os da. Lo bueno que tiene TypeScript es que se puede implementar según el nivel de conocimientos que tenga tu equipo de desarrollo. O sea, si tu equipo de desarrollo no está acostumbrado a TypeScript y le cuesta un poquito, pues bueno, tú puedes hacer un tipado mínimo, puedes exportar funciones con un tipado mínimo y vas implementándolo poco a poco. Si tu equipo es fuerte en TypeScript, puedes meterte ya con tipados más interesantes y hacer que directamente la herramienta trabaje. Tú no tengas que estar escribiendo nada, ni haciendo nada. Directamente la herramienta va a ser la que va a trabajar, ¿vale? Pero bueno, ya les digo, esto es algo incremental, por decirlo de alguna forma. Para ponernos un poco en situación... Por cierto, no aplicaría nunca Vuex para una aplicación tan pequeña, pero bueno, a nivel de ejemplo nos va a servir, ¿vale? Vamos a tener un estado raíz y dos módulos, card y product. De hecho, es el ejemplo que está en la propia librería de Vuex cuando miramos la documentación, ¿vale? Los ficheros estos son los que nos podríamos encontrar en cada uno de los módulos y en el estado raíz. Yo lo hago por ficheros, aquí cada cual que se apañe como puede. Si lo quieren meter todo dentro de un index.ts, no hay ningún problema. Yo creo que dividir las cosas nos aporta fluidez y a la hora de refactorizar sería muchísimo más cómodo, más rápido, ¿vale? Pero quedamos, que no hay ningún problema. Entonces tendríamos una parte de los actions, los getters, las mutaciones, los modelos, ¿vale? Y el index.ts que es donde exportamos ese módulo o ese store raíz, ¿vale? Resumen del proceso para ir a ver por dónde vamos. Tenemos el estado, que vamos a declarar las interfaces que nos harían falta para el estado y un objeto con datos iniciales, aquí nada nuevo. Las mutaciones, que es donde vamos a poner el código que va a cometer las mutaciones del estado, va a caer redundancia, o simplemente las ediciones, actualizaciones de nuestro estado. Recordemos que esto siempre es código síncrono. Las acciones serán donde vamos a despachar nuestras acciones, ¿vale? Código síncrono, aquí será donde lo pondremos, esto no es nada nuevo. Los getters serían como las propiedades calculadas, computadas de nuestros componentes, ¿vale? Y repetiremos el proceso con los módulos. O sea, que voy a centrarme en cómo lo haríamos con el estado raíz, porque va a ser exactamente lo mismo con cada uno de los módulos. El estado. Vale, empezamos. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente definir el estado, la interfaz que va a tener mi estado. En principio solamente va a tener una propiedad loading que es un booleano, un poquito más antes, vale, una propiedad loading que es un booleano, y una propiedad snapbar que es de tipos narva, que la tengo definida un poco más abajo, ¿vale? A través de TypeScript, y por lo que a mí me encanta y me flipa TypeScript, es porque te permite reutilizar un montón de código. Aquí lo único que estoy haciendo a través de un tipo avanzado, que es el PIC, es decirle, de la interfaz snapbar, tráeme esas dos propiedades, message y type, ¿vale? Entonces no tengo el ISAT tip. No me estoy creando otra interfaz a mano para decirle que quiero eso. Simplemente la estoy reutilizando, ¿vale? Y lo siguiente es el objeto que tiene que cumplir nuestra interfaz que hemos definido arriba, el objeto que vamos a utilizar para poder inicializar nuestro estado. De aquí, nada nuevo. Esto es lo que se suele hacer, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo lo usamos. Simplemente se lo pasamos a la propiedad del estado, ¿vale? Y ya está, nada nuevo. Aquí no hay que hacer absolutamente nada porque por suerte, State sí viene tipado, ¿vale? Pues venga, vamos a las mutaciones. Si vemos los tipos que te expone búes cuando vas a utilizar una mutación, es a través de la interfaz mutation tree. ¿La conocen, no? ¿La han visto? Por Dios, díganme que sí ustedes. ¿Utilizaban TypeScript con búes, no? Vale. Pues si miramos la librería, este es el tipo que nos dice que tenemos que utilizar para crear nuestras mutaciones o nuestro fichero de mutaciones, nuestro objeto de mutaciones de búes, ¿vale? Y fijaos, es simplemente un string, ¿vale? Y un uso de un tipo de otra interfaz que es mutation. Mutation la tenemos por abajo, a ver si esto... Vale. Mutation la tenemos por abajo y, fijaos, es una función que admite un estado tipado y te pone un payload con otro any. Y encima te retorna otro any. Es decir, eso, nada. No nos está ayudando absolutamente nada. ¿Vale? ¿Qué os propongo? No sé si sabéis que búes también te permite utilizar las mutaciones y las acciones, los cómics y los dispatches, a través del objeto, del estilo de objeto. ¿Vale? Lo que tenemos arriba es exactamente equivalente a lo que tenemos abajo. Le estamos diciendo que el tipo va a ser ese increment y que la carga va a ser el amount que tenemos abajo. Es exactamente lo tipo. Entonces, a través de esto, nosotros podemos tipar esta función que estamos proporcionando. ¿Vale? Esa parte se ha entendido, ¿no? Lo vamos a ver con un ejemplo que yo creo que es mejor. Entonces, lo que os estoy diciendo es eso. Yo me creo una función que se llama increment que va a recibir un payload. Va a tener un tipo que va a tener el nombre de la mutación que yo tengo que usar en ese store, ¿vale? En ese commit. Y el payload. ¿Vale? La uso así. Store commit. Arriba tengo la función declarada. La estoy llamando abajo. Entonces, ya que estamos con TypeScript. ¿Vale? A ver si no le doy a la mano que es. Ya que estamos con TypeScript, me falta una diapositiva. Genial, Lizeth. Vamos a tiparlo. Lo tenemos aquí. Estamos tipando la carga. Le estamos diciendo que es un amount de tipo number. Y el tipo le estamos infiriendo con un literal que va a ser increment. No va a ser cualquier otro. Solamente va a poder ponerse increment. De hecho, va a salir así. ¿Vale? Esto ya está tipado. Entonces, cuando lo usamos. Nos está autocompletando por debajo. Aquí no se ve muy bien. Pero nos está infiriendo los valores que necesita. El payload nos está diciendo que es de un tipo. Un objeto que tiene una propiedad que es amon. Y que además nos está diciendo que es de tipo number. Es decir, no entra otra cosa que no sea un number. Un número. ¿Vale? Pues por ahora tenemos un tipado. Y estamos aprovechando el potencial que nos está dando TypeScript. ¿Vale? No es lo mismo hacer esto con el store commit de toda la vida. Que ahí te entra cualquier cosa. Y puedes pasarle lo que te dé la gana. Que hacerlo de esta forma. Esto es seguridad de tipo más o menos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver lo que yo os propongo además. Ya que... Bueno, vamos a verlo primero con el interfaz de mutación TRI que es el que te pone Vue. Si utilizáramos esta interfaz, lo suyo sería que tipásemos en cada una de las funciones. ¿Vale? En cada una de las funciones. Aquí estamos definiendo las mutaciones. Y aquí lo que estamos haciendo es definir nuestro objeto que nos va a ayudar a comitear. ¿Vale? A comitear en el store. Aquí es donde estamos definiendo esas funciones que hoy estoy diciendo de hacerlo a través del estilo de objeto. Y arriba simplemente lo que va a ser las mutaciones. ¿Vale? Son dos cosas distintas. Esto es lo que vamos a aportar para utilizarlo en cada momento. Entonces, esto sería una forma de hacerlo. Aquí no tenemos tipo. Solamente estamos... Bueno, aquí realmente no tenemos tipo. Podríamos aprovechar y tipar aquí las cosas, ¿verdad? Estamos diciéndole... ¿Dónde metí el agua? Vale. Estamos diciéndole que el payload, lo del rudestay y así sabéis lo que estoy haciendo, ¿no? No... O sea, yo... Bueno. Yo sé que el payload es de tipo snapbar. Pero lo sé yo porque lo he hecho yo. Yo sé que el payload se lo voy a asignar al estado que espera un snapbar. ¿Quién me está definiendo el estado? Mi interfaz rudestay. Entonces, ¿qué menos que preguntarle directamente a la interfaz que voy a utilizar qué tipo es el que tienes que darme? Yo lo sé por debajo que es un snapbar. Pero hoy es un snapbar. Mañana alguien me lo cambia. Y no me entero. Me entero cuando me llega aquí el error. Pero si yo le digo que tu interfaz va a ser la que te defina la propiedad snapbar que está dentro de la interfaz rudestay, están enlazados. ¿Vale? Eso se entiende. Es que... Bien. Ahí tenemos un tipo que si nos viene en la línea 5, que si nos viene el tipo pues lo asignaremos y si no le pondremos directamente ese access. ¿Vale? ¿Qué pasa con este código? Que si en algún momento refactorizamos el payload y ya deja de ser un rudestay de tipo snapbar o abajo, o cambiamos cualquier cosa de estas, tenemos que acordarnos de cambiarlo aquí y de cambiarlo aquí. ¿Vale? Cuando tenemos una mutación, pues no hay ningún problema. Pero cuando tenemos muchas mutaciones, muchos módulos, muchos ficheros los que hay que estar tocando y mucho código el que hay que estar tocando. ¿Vale? Entonces, la gente lo que suele hacer, por ejemplo, para intentar exportar los nombres de las mutaciones, ya es una parte en la que te estás agarrando, que sabes que lo vas a cambiar aquí y lo vas a cambiar en el resto del código, ¿vale? Es hacerlo a través de la exportación de constantes. ¿Vale? Yo declaro una constante, en este caso estoy declarando un objeto que dentro va a tener mis propiedades que van a ser las constantes que voy a utilizar, una especie de numerado, no se llaman enumerado, pero bueno. Y yo lo que os digo es, ya que vais a hacer esto, si os queréis quedar con esta parte, con este nivel de TPScript, que es muy básico, por lo menos, fijaos, si lo exportáis en la línea, que no está la línea aquí, pero en esta primera línea, si lo exportáis con el ascon, fijaos la diferencia que hay entre uno y otro, ¿vale? Cuando lo estoy usando, en este sí me dice el literal que va a poner y cuando no tengo lascon, me dice que es un string. Si yo se lo pongo, obviamente, a todo el objeto, no solo me va a decir que va a ser setloading y snapbar, ¿vale? Sino que además me los va a convertir en propiedades de solo lectura. ¿Esto qué sucede o qué nos aporta? Que no podemos renombrarlo, no podemos cambiarle esas constantes, van a ser constantes de verdad, y además cuando lo vayamos a usar en otra parte del código, en nuestro componente o donde sea, yo voy a hacer runMutationType.secsnapbar y sé que me va a decir el nombre que va a utilizar en ese momento, que va a ser secsnapbar, porque no va a ser esto lo que va a usar, va a ser el valor, ¿vale? ¿Eso lo habéis entendido? Si no, ¿por qué lo estoy diciendo? Bien, pues lo que yo haría a nivel intermedio para tener un poquito más de seguridad, bien, me voy a definir dentro de mi runMutation, me voy a definir una interfaz que va a ser mi interfaz de las mutaciones. ¿Cómo la voy a definir? Como clave le voy a poner el nombre de la mutación que va a llamar, o simplemente la mutación que voy a crear, y como valor la carga del payload, ¿vale? Voy a tener tipado tanto el payload como la mutación que puedo usar. Esto es lo que estaba mirando antes, es lo mismo, o sea, esto es como decir que estas boolean y estas en number, pero yo lo hago de otra forma simplemente para tenerlos enlazados. Bien, voy a crearme dentro de un fichero que se llama storehelper, como si lo llamas de cualquier otra forma, no hay ningún problema. Aquí en este fichero lo que voy a hacer es definir todas las interfaces que yo voy a utilizar a lo largo de mi código con búes para que me ayude a exportar tipos, ¿vale? Entonces las voy a poner todas aquí porque es común a toda la store. Entonces lo que estoy haciendo es exportar un tipo, que lo voy a llamar defineMutationTree, y lo que le voy a decir ahora es que tú vas a emitir una interfaz de tipo mutation, que son las que he declarado antes, como esto es un genérico, lo estoy adaptando para módulos, para el estado raíz, o sea, para las mutaciones raíz, y le digo, bueno, pues ya que lo voy a hacer para todos, no voy a hacer uno para cada uno, voy a convertirlo en un genérico, ¿vale? Tú me pasas una interfaz con las mutaciones, ¿bien? Y una interfaz con el estado. Lo siguiente que estoy haciendo es decirle que el nombre de tu propiedad, de cada una de las propiedades que voy a tener dentro de ese objeto mutation, que va a tener inferido ese tipo, que es el defineMutationTree, este que está aquí arriba, ¿vale? Lo que le voy a decir es que cada una de las propiedades va a ser un nombre de los que esté en la interfaz que le he pasado en mutación. No sé si me... esto se va a ver mejor con un ejemplo, pero bueno. Es decir, va a ser un setLoading o va a ser un setNasbar. No va a ser otra cosa y me va a pedir que sean los dos, es decir, que los dos estén existiendo, ¿vale? Ya por una parte, poco a poco, estamos obligando a que la herramienta trabaje. Simplemente va a tener un estado tipado y va a tener ese handler que lo único que le voy a decir es que vas a recibir, como voy a hacerlo a través del estilo de objeto, vas a recibir un payload que va a tener ese tipado, que si nos acordamos, cuando estamos definiendo nuestra interfaz, setLoading va a tener ese payload de tipo boolean y setSnapbar va a tener ese payload de tipo snapbar, ¿vale? Es lo único que estoy diciéndole aquí, en esa parte de ahí. Y esto es el código en funcionamiento. Fijaos que aquí me estaba diciendo en rojo, voy a ponerlos al principio, aquí me estaba diciendo en rojo que me estaba cantando que faltaba una de las propiedades, ¿vale? Eso ya nos está ayudando y yo simplemente, control barra espaciadora, pan, ¿qué es lo que admite? Esto, coma, ¿qué es lo que admite? Esto, payload, pum, ya está, no estoy escribiendo, la herramienta trabaja, ¿vale? La herramienta es inteligente, la herramienta conoce. Entonces, el setLoading, se supone que es de tipo boolean, le estoy pasando, esto es el estado, o sea, que está tipado, no hay ningún problema, me está diciendo que es de tipo boolean, ¿vale? Pues le paso el payload que está tipado como tipo boolean, porque se lo he dicho anteriormente, ¿ves? ¿Guay, no? Maravilloso, o sea, aquí no estamos escribiendo casi nada, dice, encima me equivoco, me lo está diciendo, hey, no, y te dice, ¿a lo mejor querías escribir setLoading? ¿Puede ser? Joder, qué inteligente el tío. En fin, vamos a seguir, ¿vale? Pero es más, acordaos que yo estaba diciendo que una forma de hacerlo era exportando un objeto que tendría dentro las funciones que nos ayudaría a usarlo en el resto del código, es decir, cuando estuviéramos en los componentes, cuando hacemos store.comit, y tenemos que poner esa información, la vamos a hacer a través de este objeto. ¿Cómo es el tipo de ese objeto? Bien, exportamos un tipo, que esto también va a ser genérico, va a ser genérico para las mutaciones y para las acciones, es un genérico que va a admitir una interfaz, y la interfaz, lo que vamos a hacer es, cada una de las propiedades va a existir dentro de las propiedades que le hemos dicho en esa interfaz que le estamos pasando, voy a ir por partes, esto es lo que acabo de decir, la siguiente línea, aquí, ¿esto lo habéis visto? ¿Sabéis qué TypeScript tiene condicionales? Son ternarios. Guay, lo sabíais esto, ¿no? No os veo muy convencidos. Bueno, pues esto es un ternario, o sea, aquí lo único que estoy diciendo es, en la línea 2, si la propiedad, si el valor de esa propiedad que me estás hablando es de tipo undefined, haz esto, si no, haz aquello, es un ternario, ¿vale? Y esto es a nivel de tipo. Entonces, si extiende de undefined, lo único que le voy a decir es que no tienes parámetros de entrada, no tienes payload, porque sabemos que hay mutaciones y acciones que no tienen parámetros de entrada, ¿vale? Y si es falso, si tiene un valor distinto a undefined, me lo tipas, pero me lo tipas con lo que te he dicho, ¿vale? Y allí lo que estoy haciendo es decirle que me va a devolver un objeto que va a tener un type que se va a llamar como la propiedad que me estás pasando aquí, como una de las propiedades que está dentro de esa interfaz y con el payload tipado. Esto vamos a verlo mejor en funcionamiento porque yo sé que a lo mejor es más complicado de entender. Estoy tipándolo aquí, ¿vale? Si nos fijamos, ya está en rojo porque acordamos que hay dos. Y esto es lo que hace. Yo no estoy escribiendo nada. Ahí sí, obviamente, le estoy diciendo que vas a recibir un payload, ¿vale? Pero aquí sí se mueve. Me dice que es de tipo, tal. Esto me lo está infiriendo. Yo no estoy escribiendo nada. No me tengo que acordar si es sec snapbar o sec papaya o lo que sea. Ahí el payload, eso está tipado. Aquello está tipado. Lo otro está tipado. Esto lo voy a exportar y cuando yo lo use, está tipado. ¿Vale? Tengo las funciones tipadas. Esto es en el fichero de ROM mutation. De todas formas, el repo va a estar en internet y lo pueden joronear, adaptar, lo que sea. ¿Vale? Cuando voy a alimentar nuestro store con esas mutaciones que he creado, es exactamente lo mismo. A ver si por aquí, por parte. Lo único que le estoy diciendo es que a objeto store que le paso las mutaciones, que las he exportado arriba, ¿vale? No hay ningún problema. y lo que sí me estoy construyendo ya es un objeto que me va a ayudar en los componentes a poder utilizar los comics y los dispatches. Lo único que hago es crear estos objetos para las mutaciones del raíz y lo voy a exportar. Como sé que voy a tener módulos, en el root voy a exportar esos tipos y luego en el resto de módulos que los seguiremos viendo, tendremos los demás ahí. De forma que cuando yo lo vaya a usar, simplemente haga store type, punto de dónde, del root, de car, de no sé qué, de no sé cuánto, de root. ¿Vale? ¿Qué es lo que quieres? ¿Acciones o mutaciones? Mutaciones. ¿Vale? Y te devuelve toda la información, todo tipado. ¿Vale? Maravilloso. Así es como se usa, ¿vale? Está tipado. Payloa me está diciendo que es de tipo snapbar. Yo no tengo que saber que es de tipo snapbar, ¿vale? Me lo está diciendo. Y cada una de las propiedades está tipada. O sea, esto es una ayuda tremenda. No tienes que estar, no sé, a mí me parece maravilloso. Me dan ganas de llorar y todo. En fin, ¿qué he hecho tanto de menos Viu? Llevo un año trabajando con Ria. Me encanta Ria, pero Viu es mi... Pero bueno, vamos a seguir, ¿vale? Entonces, vamos a ver las acciones. Yo chiquito, chiquito coñazo de charlas les estoy dando, ¿no? Que son muy técnicas, lo siento. Son en plan, quiero ayudaros a hacer estas cosas en el día a día porque sé que trabajar sin tipos, los que estamos acostumbrados a TypeScript, es una putada. ¿Vale? Y tener tipos es una maravilla. Bueno, total, que esto es lo que expone la librería de Vuex a nivel de tipos para las acciones, ¿vale? Lo mismo, una acción tree que se introduce en cualquier cosa que dice que está tipado con una interfaz genérica acción que transmite una S y una R, esa S es el estado local, la R, mentira, la S es el estado local y la R es el estado raíz, que ahí ves que son los mismos porque si están en el raíz es lo mismo, ¿vale? y te dice que bueno, me iba a ir directamente, esto vamos a seguirlo, acción por aquí, acción por allá, acción handle, acción, vale, vuelvo aquí, pero ya, ah, paylock any otra vez, ala, ya está, ¿qué? Nada, esto no sirve para nada, más de lo mismo, venga, vamos a intentar crearnos un tipo que nos ayude verdaderamente a trabajar con esto. Exactamente igual, creé una interfaz para las acciones, nombre del método, de la acción que voy a llamar, tipo del payload, ¿vale? Ahora me voy a definir esa interfaz que necesito para yo definir las acciones porque las acciones tienen más parámetros que las mutaciones, no sé si sabéis que las acciones, incluso, bueno, también desde las mutaciones, pero no sé por qué la tienda, bueno, voy por partes, que me estoy liando. Este disc que está aquí en la línea 6, lo que estamos teniendo ahí es el contexto del store dentro de, o sea, el que tenemos cuando hacemos this.store, es el contexto del store, es más, desde ahí estamos teniendo acceso a la instancia de view directamente, desde aquí, vale, vamos a tiparlo, no hay ningún problema. Bien, ¿por dónde iba? ¿qué estaba haciendo? Ah, que las mutaciones son distintas de las acciones porque tienen más carga de interfaz, simplemente por eso no he podido reutilizarlo y porque son distintas en ese sentido, ¿vale? pero estoy haciendo exactamente lo mismo, que es un genérico, vas a tener una interfaz con las acciones que es la que he definido antes, vas a tener una interfaz con el estado local que si estoy en raíz es el mismo que el de root state, no hay ningún problema, me creo, mediante ese condicional le estoy diciendo que si la acción extiende, si el valor de la acción extiende donde find it, pues me haga de la, este código que está aquí y si no, que me haga que está debajo. Aquí lo que estoy haciendo, sencillo, le estoy diciendo que por cada una de las acciones que me has pasado en la línea 3 como interfaz de acción, ¿vale? Lo único que estoy diciendo es que por cada una de esas propiedades tu tipo va a ser una función que va a tener el contexto del disk, que lo vas a tener tipado, vas a tener este contexto de acción, de acción, contest, perdón, es el mismo que te exporta a bue, ahí no estamos tocando nada, no nos hace falta, ¿vale? Eso ya no hay ningún problema, porque viene tipado, es el mismo y no tiene un payload porque ya hemos dicho que extiende de un define, es decir, no tiene valor, pero cuando no extiende de un define y si tiene valor, pues aquí se lo estoy tipando, ¿vale? Aquí ya estamos teniendo las acciones tipadas, dentro del fichero de acciones, dentro del store y esto en funcionamiento es exactamente lo mismo, le he dicho que hay una propiedad que es un snapbar, fijaos que está todo tipado, tiene un payload que también está tipado, no hay ningún problema, este coming, ahora lo veremos, como es solo, bueno, esto que estoy haciendo aquí es utilizar el objeto que os dije cuando las mutaciones que lo iba a exportar para poder ayudarnos a utilizar el store, ese es el objeto que me estáis refiriendo, lo que pasa que aquí estoy en el nivel de raíz, no voy a utilizar el de store types, porque estoy en aquí, utilizo este directamente, ¿vale? Pero si os fijáis es exactamente lo mismo, en este objeto yo tengo todas mis funciones que me van a ayudar para utilizar el store y lo único que les estoy diciendo es que quiero utilizar la de sec es nada, porque me venía tipada, ¿vale? Bien, esta es la interfaz que declaramos antes, que la estoy reutilizando simplemente para volver a ver de qué iba el tema, ¿vale? Y aquí es como la estoy utilizando, ¿vale? Estoy exportando ese root action types, ¿vale? Definiendo ese tipo que le estoy diciendo que hay un software snapback con un payload y tal, todo esto que está aquí está tipado, si yo hubiese escrito ahí otra cosa en vez de software snapback me hubiese cantado porque está todo tipado, ¿cuál? Exportamos ese action y ese root action types y lo único que estamos haciendo es, como siempre, utilizarlo, se lo pasamos al objeto y simplemente en nuestro objeto raíz, de los tipos raíz, le decimos que ahora vas a tener unas acciones que van a tener ese tipo y en la parte en la que exporto el global que me va a servir como conjunto donde están el raíz y los módulos, se lo añado, ¿vale? Ningún problema. Y cuando tú estás utilizando esto en cualquier componente, ¿vale? Fijaos que eso está tipado, ¿vale? Te está diciendo que hay una propiedad de tipo snapback que emite un mensaje y un tipo. Cuando vas a poner cada uno de ellos, ahora mismo no se ve porque se quedó ahí como pescando el tema, pero el tipo te está diciendo que es solamente uno de esos, ¿vale? Te los está infiriendo, o sea, yo casi no estoy escribiendo nada. Esto es maravilloso. Bajo mi punto de vista es maravilloso. Joder, es que no tengo que estar ni de que esto snapback que era. Era type o era no sé qué y era success, también tenía warning, también tenía info. Maravilloso. Vale, vamos a los getter. Por cierto, alguien tiene hora. Creo que es muy rápido, ¿no? ¿Menos 10? Madre mía. Bueno, os contaré el chiste después o algo, no sé. Los getter. Os dije al principio que los getter eran un poquito más complicados de tipar, ¿vale? Porque directamente la propiedad del store que nos estaba exportando venía con S&I. Entonces, claro, no podemos hacer esto. No podemos hacer nada de esto. Bueno, podríamos simplemente decirle tienes un getter de tipo get product, pero no nos va a decir cuál es el tipo que nos retorna, ¿vale? Simplemente vamos a saber qué va a ser ese nombre que tenemos que utilizar con lo de las constantes que exportábamos. Pero claro, yo quiero que me diga qué tipo tiene, pues si no, vaya gracia. Pues venga, vamos a verlo. Esto es lo que nos exporta Bueh. Y fijaos, any, any. Any, any, any. Búscate la vida. Es que esto no sirve para nada. Pero bueno, ahí está, ¿vale? En fin. Hay una pull request desde febrero de 2017, puede ser, o diciembre de 2017, que es ampliando los tipos de TypeScript. Está revisada, está todo el tema, solamente falta la aprobación de Banju. Va a ser que ni de coña, porque como están sacando la View 3 y va a tener más soporte de TypeScript, seguramente va a cambiar. Pero bueno, que sepáis que porque más la gente no hay. ¿Los tipos para cuándo? Te va a hartar. En fin, que esto sale como un any y no nos dice nada, esto admite un any y no nos dice nada, esto no nos aporta absolutamente nada. Vamos a crearnos unos tipos que nos sirvan, ¿vale? Lo mismo. Creé una interfaz que va a tener el tipado de mis getter y le voy a decir que vas a tener un getter que va a ser snapbar y va a ser de tipo snapbar. Acordados, RueStay y snapbar es lo mismo que decirle el tipo que va a tener esa propiedad. Me voy a crear este ayudante que es más de lo mismo de antes, es un genérico, admite mi interfaz de getter, ¿esto está parado? No. Es un genérico que admite mi interfaz de getter, mi interfaz del estado, mi interfaz, del estado local, mi interfaz del estado raíz, si no le paso un objeto vacío porque no lo voy a necesitar, mi interfaz de los getter del estado raíz porque también tengo acceso desde aquí a esos getter, ¿vale? Y los utilizo aquí. Por cada una de las propiedades que hay en la interfaz que me has pasado, vas a crearme una función que admite un estado tipado, un getter tipado, un RueStay y tal. Y al final, fíjate, me vas a devolver un tipo. Me vas a devolver un tipo, no un tipo ni, me vas a devolver un tipo. ¿Vale? Guay. Vamos a ver esto en funcionamiento. Empezamos a declararlo. Me dice que hay una propiedad de snapbar que no está creada. ¿Vale? Control barra espaciadora. Admites un state. ¿Vale? Y me dice que tienes que devolver un tipo snapbar, que voy no es asignable a un tipo snapbar. Venga, un return de true que no, que no es un booleano, que es de tipo snapbar. Venga, vamos a utilizarlo. Esto es un ejemplo absurdo, pero bueno, nos sirve por lo menos para ver eso que nos está pidiendo que retornemos algo que le hemos dicho y lo estamos tipando. ¿Vale? Ahí dejado de quejarse. Bien. Y ahora, ¿cómo solucionamos el tema de que cuando lo utilicemos en nuestros componentes hagamos un store.getter? ¿Cómo solucionamos para inferirle esos tipos? Bien. En ese fichero de store helper vamos a declarar dos interfaces más o dos tipos más. La primera, esta que está aquí, a ver si esto va por ahí. Vale. Sí, la primera, que es la de la línea 1, perdón, el getter helper, admite mi interfaz de getter, ¿vale? Y lo único que le estoy diciendo es que por cada una de las propiedades que hay dentro de esa interfaz vas a tener ese tipo. Sencillo, no hay ningún problema. Bien. nos vamos al que realmente me interesa. Voy a exportar un tipo que lo voy a llamar store TS, store de TypeScript, lo podría haber llamado de cualquier otra forma, bueno, estaba súper original ese día, y vas a admitir una interfaz de un estado que va a ser el estado local y la interfaz de los getter. Y a través del tipo genérico omit, que es ese que está ahí, lo que le estoy diciendo es de las propiedades que te vienen en la interfaz de store, que encima está tipada porque es un genérico, de las propiedades que te vienen en esa interfaz de store, hay una propiedad que se llama getter y esa me la vas a omitir. ¿Vale? Esa no existe ya para ti, esa no me la devuelvas. Pero con ese i que estoy haciendo, al final, y se lo estoy enganchando con este, le estoy diciendo y ahora lo que va a sobreescribir tu getter va a ser este, va a ser una propiedad de solo lectura que se va a llamar getter y va a estar tipada con lo que yo te he dicho arriba. ¿Vale? Eso se ha entendido, ¿no? Lo que hemos hecho. Bien. La forma de usarlo, bien, la forma de usarlo lo añado aquí, en su sitio, no hay ningún problema, eso es exactamente igual y el truquillo, por decirlo de alguna forma, es que cuando exportamos ese store por defecto que es el que vamos a usar en nuestros componentes, yo le voy a decir, le voy a inferir, ahora tú eres store.ts de root.stay, que es la que declaré antes, y de root.getter, que son las que necesito. ¿Vale? Esto cuando lo usamos en los componentes, fijaos, si le doy a play, cuando esto lo usamos en un componente, estoy creando una propiedad computada, déjenme parar esto en un momento, por cierto, sabéis que las propiedades computadas en TypeScript hay que inferirles el tipo, hay que decírselo, tienes que decirle al lado de qué tipo vas a retornar, porque si no, tienes un fallo, por el tema de la recursividad de los ficheros de view, todo el tema ese, tienes un fallo, entonces tienes que decírselo, vale. Yo estoy utilizando ese objeto que he creado, y fijaos, me está diciendo que es snapbar, y ahora una cosa, me está diciendo que es de tipo snapbar, y es que me ha inferido también el tipo en la computada. Vale, vamos a ver la parte de los módulos. Es exactamente lo mismo, creo una interfaz para el estado, y lo único importante de aquí, esto de aquí para arriba es la interfaz que tendría ese estado del módulo, y lo importante es esta línea que está aquí debajo. Con esta línea lo que le estoy diciendo es, creo un tipo que lo voy a llamar estado de los productos extendidos, y va a tener una propiedad que es opcional, que es de tipo, o sea, que tenga productos, y que es de tipo product state, que es el que está aquí arriba, que es el que he definido. Vale, esto lo exporto, estoy dentro del módulo, ya estoy dentro de un módulo que se llama product, vale, esto lo exporto, y dentro de mi fichero root models amplío la interfaz de mi estado raíz, porque si sabéis, desde el estado ustedes tenéis acceso al estado de los módulos, entonces, para poder tener acceso estoy ampliando esa interfaz, vale, lo único que le estoy diciendo es, extiéndeme aquella interfaz, no la estoy nombrando aquí, sino directamente la extiendo, no estoy haciendo nada raro, vale, bien, la parte de las mutaciones es exactamente igual, me creo la interfaz de las mutaciones, que voy a decirle cómo van a trabajar mis mutaciones, implemento a través de los tipos que nos hemos creado esas mutaciones, fijaos que, a ver si esto camina para adelante, no, vale, fijaos que de la línea 6 a la, de la 7 a la 9, lo que le estoy metiendo son las interfaces que vas a usar, la línea 7 que es product mutation, cómo van a ser mis mutaciones, product state, el estado de mi estado local y root state, el estado de raíz, porque dentro de las mutaciones, en los módulos tenemos acceso también al raíz, vale, por eso lo estoy haciendo así, bien, aquí dentro, defino las mutaciones, es exactamente lo mismo, fijaos que dentro de una mutación tenemos acceso al contexto del store, obviamente, si no la declaramos con un arrow function, no vamos a tenerlo, eso se entiende, vamos, no hay ningún problema y esto lo estamos exportando y aquí estoy creando a través de los tipos que hemos definido antes mi objeto para las mutaciones de ese módulo, las acciones es exactamente lo mismo, la única diferencia es que cuando yo quiero llamar a tipos de otros módulos o a tipos de, si en este caso a tipos de otros módulos o a tipos del raíz, simplemente cojo el objetito y lo llamo, eso lo tengo tipado, no hay ningún problema, aquí dentro está todo tipado, bien, abajo exporto lo que necesito, la parte de los getters exactamente igual, exactamente igual, defino ese product getter y claro, ¿cómo se lo añado al objeto que estaba antes exportando con ese store TS? Muy sencillo, a ver si esto camina hasta abajo, vale, lo único que hago es ampliar esa interfaz, le estoy diciendo que eres root getter y también car getter, si tuviese más interfaces de otros módulos, pues se las pondría, esto tampoco es necesario hacerlo así, pero bueno, es una forma rápida de verlo, entonces, ese objeto que estoy exportando por defecto, que es el store, va a tener el estado tipado raíz, que como se lo hemos ampliado anteriormente, va a tener también el de los módulos y va a tener las getter o los getter de ese módulo además, ¿vale? y esto en funcionamiento es lo mismo que antes, ese car product es un getter de un módulo, ¿vale? y los estamos teniendo ahí también, aquí no se ni lo que iba a hacer, una mutación o algo, estoy haciendo una acción y estoy utilizando el tipo que les estoy diciendo, ese objetito que tengo yo, fijaos, tiene rock, tiene los otros módulos, acciones, y eso es una cosa importante, me está diciendo, no sé si os acordáis, que yo había definido, los había puesto como opcionales, simplemente a través de la acerción de tipos nulos, que es esa exclamación que le estoy poniendo ahí, le estoy diciendo, efectivamente esto va a tener valor, no hay ningún problema y eso sigue estando tipado, ¿vale? type check out, product, ¿de qué tipo es product? todo tipado, o sea, maravilloso, no tengo que estar haciendo cosas extrañas, genial, ¿no? vale, vamos a ver a la parte rápidamente del ejemplo de los proyectos, a ver si puedo, bueno, la parte esta de este proyecto, ya lo hemos visto como es, voy a enseñaros como hubiese hecho yo la ampliación de los tipos si hubiese estado en ese proyecto, a ver si lo puedo lanzar para allá, vale, letra más grande, esto para allá y esto para acá, vale, a través de type script, hostia, lo he hecho tan grande que no veo nada, vale, a través de type script, esto lo voy a quitar y simplemente checar, nosotros podemos llegar incluso a cambiar todo el funcionamiento de los tipos de bugge, de forma que lo podamos adaptar a lo que nosotros realmente necesitamos, de forma que si yo quiero que el store salga tipado, pero que salga tipado incluso en los dispatch, en los comis, a través de type script, sin estar exportando objetos con funciones y sin nada, sino solo a través de tipo, fijaos lo que me está diciendo, yo admito un tipo que da product, checkout o a tu car, ahí no estoy usando nada, vale, no hay ningún objeto que le esté emitiendo, nada, es el propio dispatch el que me lo está diciendo, vale, pues voy a utilizar por ejemplo este y fijaos, este precisamente no tenía, no tenía, vale, tenía el payload, vale, y me dice que es de tipo product, lo está haciendo, directamente el objeto dispatch, o sea, a través de los tipos, esto es una de las formas que podríamos, product directamente, vale, sí, esto lo conseguimos a través de tipos, estamos sobre escribiendo todo el tipado de bugs para poder hacer esto, esto es la otra versión que yo os digo que está en el repo, pero bueno, con la otra también creo que es suficiente, simplemente tienes un objeto, utilizas ese objeto y ya te lo está tipando, pero creo que, por lo menos ya les digo, en un equipo que a lo mejor no tenga muchos conocimientos de TypeScript, pues es suficiente, y lo dicho, he ido muy rápido, espero que se haya entendido, si hay alguna pregunta o lo que sea, y si no, pues nos vemos ahora con unas cervezas y un café, y siento el coñazo, pero es lo que hay, es TypeScript, es así, son tipos. Gracias. Gracias.